Lo anunciábamos en la apertura de nuestro noticiero central, nos acompaña hoy el doctor Oscar Herrera Guad, gobernador de la provincia de Misiones, para hablar de distintos temas, puntualmente con el tema que vamos a arrancar esta entrevista, es el primer caso de coronavirus positivo en la provincia de Misiones. También nos acompaña Gustavo Anibarro, nuestro colega, conductor de El Periodista. Buenas noches, ambos. Buenas noches, buenas noches, gobernador. Bueno, lo decía Jorge, finalmente se confirmó, llegó el primer caso de coronavirus a la provincia. Bueno, primero en esto yo quiero tomarlo con mucha tranquilidad, que la población misionera lo tome con mucha tranquilidad, porque lógicamente Misiones no es una isla, es una pandemia. Yo lo explicaba un tiempito atrás en el programa de Gustavo, que justamente las pandemias tienen estas características de aparecer en cualquier lugar, porque no respetan límites geográficos. Lo que uno toma en este tiempo son las decisiones para que cuando se presenten los casos, como es una pandemia, los casos suelen aparecer en una curva ascendente, que de un día para el otro van generando un efecto multiplicador de 2, 3, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, que nosotros podamos llegar con el sistema preparado para que eventualmente, cuando comienzan a aparecer los casos, el sistema sanitario tenga la respuesta adecuada, en tiempo y en forma, y con todas las herramientas necesarias para dar la respuesta a esa persona que está afectada por esa enfermedad. Cuando esto sucede, la sobrevida, la morbimortalidad de esa persona por esa enfermedad es mucho menor. Y la capacidad de recuperación es mucho mayor. Los sistemas sanitarios que han atendido personas en un menor volumen y han dado una respuesta adecuada, han tenido una menor mortalidad que otros donde el sistema ha sido sobrepasado justamente porque no estaban previstos que esto se desencadenara con esta velocidad. Nosotros, por eso, en tiempo y forma, hemos tomado la decisión de suspender todas las actividades en la provincia, sabiendo justamente que el mecanismo multiplicador que tiene el virus está dado a través del contacto interhumano. Está dado a través de la posibilidad de estar uno delante del otro o de compartir algunas cuestiones. Por eso también suspendimos las clases. Todo el mundo nos había criticado porque los chicos tenían que estar más en la escuela, eran más seguros en la escuela, porque había paro. Nosotros dijimos, los jóvenes, los niños y los jóvenes pueden llegar a ser portadores asintomáticos del virus y llegar a su casa y contagiar. Del tiempo que apareció los primeros casos en Argentina hasta el tiempo que Misiones tiene su primer caso confirmado en la provincia, ha pasado prácticamente un mes. Y ha dado la posibilidad de que nosotros podamos comprar respiradores, tengamos kit de reactivos como para dar respuesta, podamos acomodar el sistema sanitario para una pandemia, tengamos lugares donde poder albergar los pacientes que tienen síntomas menores y que tengamos toda una red armada con el sector público y privado para poder dar respuestas a esta pandemia. Eso es fundamental cuando aparece el primer caso. Apareció el primer caso. Bueno, ¿cuándo aparecerá el segundo? Entonces, puede aparecer mañana, puede aparecer en otros meses y ojalá nunca aparezca. Y nunca aparezca el tercero, y nunca aparezca el cuarto, pero el sistema debe estar preparado para que aparezcan. Justamente, todas las estructuras están en esa línea. Y el equipo de trabajo multidisciplinario que tenemos, constantemente vamos monitoreando cómo se mueve la epidemia en cada uno de los lugares del mundo, pero fundamentalmente cómo se mueve en nuestros vecinos. Quiero destacar algo, Gobernador, que me parece importante. Nos hemos enterado de este primer caso por usted. Fue el Gobernador el que comunicó. Digo porque hay todo como un run run de que la provincia esconde los casos, de que en realidad hay, pero no se dicen. Bueno, usted comunicó el primer caso y nos enteramos por el Gobernador. Ahora bien... Yo quiero hacerte una salvedad. Y yo quiero decirles a todos aquellos que pueden pedir al sistema integrado, al CISA, que es quien confirma o descarta los casos, el horario en el que fue cargado en el Instituto Carlos Malbrán, dependiente de Danlis, de la Ciudad de Buenos Aires, el caso. El resultado estuvo cargado en una hora determinada y al minuto después de estar cargado el caso, estuve comunicando a la comunidad misionera. Por eso, quiero que a todos aquellos que dudan de cuándo el caso estuvo confirmado, tranquilamente, pero tranquilamente, pidan acceso al CISA y ahí van a poder ver el horario en que la Nación Argentina determina y pone en consideración de todos los argentinos, porque todos nos enteramos, nos enteramos todos, de que el caso positivo en la provincia de Misiones correspondía a la muestra número tanto que lo habíamos enviado desde la provincia, automáticamente en ese tiempo lo hemos comunicado a la población misionera para dar tranquilidad justamente de que tenemos un sistema extremadamente sensible. Misiones fue la primera provincia de la Argentina que el día 7 de febrero, 7 de febrero, 7 de febrero, activó el protocolo de coronavirus con una persona que había venido de Canadá y había estado en un restaurante chino que era de Garupá. No sé si ustedes recuerdan, del 7 de febrero a la fecha de hoy, el tiempo que ha pasado y cómo el sistema se fue fortaleciendo a lo largo de estos tiempos. Gobernador, ¿cuáles son los matices que se dan a partir de la aparición de este primer caso en el contexto del Gabinete de Emergencia que lo encabeza usted, junto al ingeniero Carlos Rovira, en esta estrategia de previsibilidad como la ha mencionado usted? Nosotros desde que tomamos la decisión desde la política de suspender las actividades, de suspender las clases, estamos trabajando en forma constante con nuestro equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario lo encabeza el ingeniero Carlos Rovira y lógicamente en este tiempo nosotros lo que hacemos justamente son comunicaciones vía streaming. O sea, no está para hacer reuniones de 100, 150 personas o hacer una reunión de gabinete con cerca de los 20 o 30 ministros más los presidentes centralizados. Entonces muchas de nuestras comunicaciones y diariamente son vía streaming como lo hace el Ministerio de Salud de la Nación. Todos los días el Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, convoca a todos los ministros de las provincias vía online, un streaming, donde se discute lo que ha pasado en la Argentina en esa jornada que pasó. De la misma manera trabaja la provincia de Misiones ya que tiene la tecnología para hacerlo y estamos tomando las decisiones en conjunto justamente para no descuidar ninguno de los sectores. Nosotros estamos abocados al sector de salud, al trabajo, a que la gente esté cuidada, pero también está aquel a darle la comida, tenemos que acompañarlos a quienes han quedado sin trabajo circunstancialmente en este tiempo. Otro equipo trabaja con la Nación por las cuestiones de los recursos federales, otro equipo trabaja con la Nación también por otras ayudas que la Nación nos pide a nosotros. O sea, hoy nosotros estamos trabajando también como para mandar camas hechas por aserraderos. ¿Por qué algunos aserraderos están abiertos? La Argentina, el país, le ha solicitado a Misiones camas y los misioneros estamos construyendo camas para mandar a otros lugares de la Argentina. Entonces, que quede claro también que muchas veces dicen, pero el aserradero, fulano, está cortando la maderita para hacer una cama donde si la pandemia se desencadena, esa cama va a ser utilizada por una persona enferma. Por eso este equipo es un equipo que trabaja en diferentes líneas, líneas que trabajan con la Nación, líneas que trabajan con los financiamientos. Hay otros que están trabajando también en los diferentes aportes que hace la Nación, lo que sale ahora para el sistema de salud público-privado, lo que tiene que ver con el aporte de los 10.000 pesos para los monotributistas. Alguien tiene que hacerlo. Entonces, este equipo trabaja justamente de esa manera. ¿Hasta qué punto es válido decir es la salud pública o la economía? ¿Es así? ¿Tenemos que optar? A ver, yo creo que la cuestión más importante acá es salvar la vida humana. No puede haber producción el día de mañana si vos no existís. ¿Qué vas a producir? Vos no vas a venir a conducir programas. ¿No es cierto? ¿Qué más importante, hacer programa del periodista o que vos te vives para hacer programa del periodista? Lo más importante es que vos te vives para hacer programa del periodista. ¿Así? Acá pasa exactamente lo mismo. Pero no se debe descuidar la economía. Entonces, hay esquemas que deben trabajar justamente para el cuidado y la protección de la vida humana. Que es lo que estamos haciendo nosotros con el equipamiento. Pero para comprar el equipamiento tiene que haber un sostén económico que te tiene que dar los recursos para que lo podamos hacer. Entonces, ¿por qué Misiones ha podido abrir más camas de terapia? Tenemos un laboratorio donde a partir del día de hoy comenzamos con las determinaciones, fuimos validados. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos financieros que a lo largo de todo este tiempo fuimos siendo muy austeros, no hemos tenido deuda, y nos ha permitido a nosotros tener la posibilidad justamente de tomar estas decisiones. ¿Cómo hace... A propósito, ¿no? Uno no sabe lo que va a pasar el 31. O sea, en principio, el decreto de necesidad de urgencia del Presidente es hasta el 31. Después, todos hablan de que se prorrogaría, hay que ir día a día en esto, ¿no? Pero a propósito de la cuestión económica, hemos sabido que los ahora van a continuar, se extienden, que Rentas también pospuso algunas presentaciones. Hay como distintas líneas, cuestiones que se van presentando y todo indica que va a ser para más largo. Pero, ¿cómo se va a sostener la provincia? Porque al no producir, no se genera, la gente tampoco puede pagar los impuestos. Tenemos entendido que también el Gobierno Nacional ha enviado o va a enviar en los próximos días también fondos para todas las provincias argentinas. Y bueno, la provincia... En este tiempo, justamente, lo que hace el equipo que trabaja sobre las variables económicas son los cálculos financieros de acuerdo a las necesidades que se va teniendo con el parate que tiene. No es un parate de Misiones ni de la Argentina, es un parate del mundo. O sea, el mundo está parado. Porque se han parado las grandes potencias, se ha parado China, se ha parado Europa, no Italia, se ha parado Europa, se ha parado Estados Unidos, se está parando prácticamente Brasil, se ha parado Brasil, los gobernadores han decidido parar Brasil. No el presidente. Está parada la Argentina. Entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos sobre las diferentes variables justamente para que la gente pueda tener lo mínimo indispensable para llevar adelante su calidad de vida. Que no le falten los alimentos, que tengan los recursos médicos necesarios. Y después comenzar a recomponer todo esto que va a haber un después muy grande del coronavirus en todo el mundo. En eso se trabajan los equipos económicos. La Nación, lógicamente, los gobernadores le planteamos al presidente el oxígeno financiero que tiene que ver con todos los recursos que pueda disponer la Nación para este tiempo, que no sabemos cuánto va a durar. Y no digo porque puede durar mucho o porque puede durar poco. Digo porque no hay experiencia en el mundo todavía. Recién China está aplanando su curva y la ha comenzado en el mes de diciembre. Entonces, nosotros todavía no tenemos un remedio que cure la enfermedad. No está la pastilla que cure la enfermedad. Sí hay ensayos de medicamentos que los tiene la provincia, que los ha comprado, que es una combinación de antivirales, antibióticos y un antimalárico, que nosotros lo hemos adquirido y lo tenemos para los casos graves que potencialmente podamos tener, pero no es un remedio que está determinado que vos tomás esta pastilla y te cura. Tampoco está la vacuna, que vos decís, bueno, nos vamos a poner y vamos a estar protegidos y cuidados contra el coronavirus. Entonces, todo va surgiendo del día a día. Y en ese día a día, lo que se ve es que lo más eficiente y lo más efectivo es que las personas se queden en su casa para evitar la diseminación. Nosotros lo que tenemos que tratar es no solo mirar que no tengamos el segundo o el tercer caso, sino que tenemos que mirar de que una persona no contagia 100. Si una persona está infectada o es portadora sintomático y se queda en su casa, él va a tener la enfermedad o no la va a tener, durante 14 días esa persona va a desarrollar los anticuerpos, se va a defender contra el virus o se va a enfermar. Si se enferma, se aísla y se trata, pero no contagia a los demás porque está dentro de su casa. Ahora, si esa persona que es portador o que es enfermo sale a la calle, contagia a mucha gente. Por eso la importancia de quedarse adentro de la casa. No solo porque me protejo para que no me infecten a mí, sino porque si yo tengo la enfermedad, estoy cuidando y protegiendo al resto de la comunidad. Por eso yo hablo de la solidaridad. En estas pandemias lo más importante es ser solidarios, pero una solidaridad expresada justamente en tratar de disminuir los grandes vínculos de la sociedad, que es el estar juntos siempre y todos los días. Bueno, esta es la excepción a la regla. Siempre decimos, nosotros debemos vivir en sociedad, debemos estar juntos, tomar el mate, jugar la pelota, jugar al truco. Ahora no. Bueno, este no es el tiempo. Y este no es el tiempo. Entonces debemos entender justamente que las grandes pandemias, las grandes pandemias, se han tratado, muchas de ellas, con la prevención. Con estar adentro de su casa, recluirse, pero recluirse en serio, salir solamente para las cuestiones que sean extremadamente necesarias. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado, perdón, colega, su opinión sobre lo que ha pasado en Puerto Iguazú? Al 31 de marzo, ¿hay que abrir la frontera o hay que dejarla cerrada? No, la frontera tiene que estar cerrada, porque nosotros debemos ir con un solo mensaje. Si las igualdades de oportunidades para los argentinos deben darse en todos los niveles. Yo no puedo impedir el ingreso de personas que vengan de áreas de circulación viral, a Ezeiza, por ejemplo, y permitir que entren por Iguazú. Justamente cuando explicamos a las autoridades nacionales y decían, hay todavía 14.000 personas que están afuera de la Argentina, y vinieron 5.000, hay 9.000 que tienen que volver a entrar y las 9.000 entraron por Iguazú. Porque Brasil tiene abiertos sus cielos. Al tener abiertos sus cielos, cualquier línea de bandera del mundo puede bajar en Brasil. Hace pivot en Río de Janeiro o en San Pablo y entran por Iguazú. Por eso, en estos días, con este trabajo en conjunto, acompañado por autoridades nacionales, el diputado nacional Ricardo Huelva, que nos acompañó mucho en esto, hablando con los diferentes ministros nacionales también, nos ha permitido, lógico, hacer entrar en razón de la necesidad de que la frontera esté totalmente cerrada y justamente alguna cuestión de fuerza mayor una persona puede ingresar. De esa manera nos vamos a cuidar, si no, no hay ninguna chance, porque Misiones tiene más de 30 pasos fronterizos por los diferentes lugares. Vos cerrabas Iguazú y te iban a entrar por otro lado. Te iban a entrar por Irigoye. Vos cerrabas Irigoye, te iban a entrar por San Antonio. Si cerrabas San Antonio, te iban a entrar por Andresito. Entonces, la decisión del presidente de la nación es muy acertada en esto y va en concordancia con lo que nosotros llevamos adelante desde la provincia. Fíjense que somos la única provincia argentina donde en el mes de febrero entraron miles y miles de turistas europeos, asiáticos, estadounidenses, brasileros y de todos los lugares del mundo. Y este es el primer caso que tenemos por un mes, por un mes y medio. En la ciudad de Posadas. ¿No es cierto? Por eso quiero darle la tranquilidad a los misioneros de que nosotros estamos trabajando en todos los sectores, en todos los lugares, y aquel caso que lo consideramos sospechoso lo estudiamos de arriba hacia abajo, lo estudiamos completamente. Y nos ha pasado con este caso que tuvimos ahora. Este caso que tuvimos ahora, el paciente ingresó a la provincia de Misiones. En el primer estadio que significa un aislamiento voluntario. Se aisló porque vino de un lugar donde sabía que había circulación viral. Se aisló y nos avisó. Nosotros fuimos controlando la evolución como estamos controlando a más de 100 misioneros que vinieron de otros lugares. No crean que este es uno solo que vino. Hay muchos misioneros que vinieron de Brasil y de otros lugares que figuran en el parte epidemiológico como pacientes en aislamiento preventivo. El paciente está en aislamiento preventivo. Cualquiera de los pacientes que están en aislamiento preventivo en algún momento pueden tener síntomas. Cuando tiene un síntoma, pasa a ser sospechoso y ahí comienza toda la batería de estudios para dar con el diagnóstico y confirmar o descartar el caso. Que fue justamente todo el protocolo que se siguió con el primer caso que tuvimos en la provincia de Misiones. Por eso tenemos la certeza de que este caso desde el día 1 hasta el día 14, 13 que llevamos hoy de estudio, de tratamiento y de estar en la provincia, lo hemos seguido desde el primer momento y conocemos perfectamente todos los lugares o todas las actividades que nosotros desarrollamos y en los lugares donde estuvimos trabajando con el paciente. Desde su domicilio hasta la internación clínica y hasta la terapéutica que hemos instituido en forma empírica inicial, aún cuando el paciente daba como cuadro sospechoso. Gobernador, son tiempos de quedarse en casa, de consumir muchos medios de comunicación, mucha televisión, muchos medios digitales, muchas redes sociales, mucho WhatsApp. ¿Qué recomendaciones o qué reflexión le da a la gente en cuanto a la información que se consume, a la información que nos llega y por ahí la transferimos o la viralizamos a través de las redes? Uno no puede ir contra un mundo globalizado donde todo fluye con enorme rapidez, tan globalizado que el virus ha llegado acá en menos tiempo que muchos lo esperaban. Yo lo que le pido a la población es justamente la tranquilidad de no entrar en pánico, de no montarse sobre diferentes cadenas que no tienen un asidero desde el punto de vista de información lógica y de información oficial. Porque hoy cualquiera puede grabar un audio y decir cualquier cosa y mucha gente lo toma como real. Cuando vos te vas a averiguar y a mirar, hacen que personas con una gran responsabilidad de trabajo tengan que perder el tiempo en desmentir algunas cuestiones. Y no lo digo por el gobernador, no lo digo por el gabinete, no lo digo por los políticos. Porque esto puede pasar con los médicos, esto puede pasar con los enfermeros. Y por ahí un médico, por ahí un enfermero, tenga que desmentir alguna fake news. Y esa persona ha perdido una hora de tarea con una persona que seguramente necesita salvar su vida. Por eso es tan importante que las informaciones se validen. Por eso es tan importante y por eso yo les digo a los misioneros, si quieren saber la verdad, vayan y remítanse a la página del Malbrán y van a encontrar el momento en que fue publicado y el momento que el gobernador dijo que el caso apareció en la provincia de Misiones. Eso está escrito. Eso no es ninguna fabulación, eso está escrito. Y eso no se dio ni ayer. Así como en su momento a nosotros nos dijeron que este caso es de Misiones y nosotros en 10 minutos estábamos desmintiendo porque sabíamos perfectamente la trazabilidad de la muestra que tenía el Malbrán y sabíamos que era una muestra de Córdoba y sabíamos que era un paciente que estaba en Córdoba, que tenía un domicilio de Misiones, pero nunca había venido acá. Nosotros trabajamos con mucha seriedad. Y el tiempo, el tiempo en estos tiempos vale oro. El tiempo es muy importante. En una pandemia el tiempo se quema rapidito. El tiempo se quema rápidamente. Entonces si vos tenés entretenido al sistema desmintiendo cosas constantemente, estás haciendo perder un tiempo valioso. Vuelvo a repetirte, no al gobernador, no al gabinete de trabajo, sino al equipo. Porque el equipo de trabajo se convulsiona también muchas veces con algunas publicaciones que no son reales. Entonces tratemos de manejar la información con responsabilidad. Nosotros, en el caso mío, siempre he informado. Y desde el día uno he tomado la decisión de llevar adelante, de comunicarle al pueblo misionero todo lo que sucede en nuestra provincia. Le pregunto esto al médico. Uno tiene la sensación, por el miedo, por el pánico, por la alarma, que con este primer caso se abrió el dique y a partir de mañana empieza a haber un montón de casos. Esto no tiene que ser así necesariamente, doctor. No, claro que no. Porque, vuelvo a repetirte, nosotros hemos controlado, no tenés siempre la certeza del 100%, de los contactos que se pueden haber tenido. ¿Cierto? En todo el tiempo que nosotros estuvimos asistiendo al paciente, damos la certeza de que en todo ese tiempo el paciente ha cumplido a rajatabla con las indicaciones médicas y con el aislamiento obligatorio, ya sea en su domicilio como en la institución. Por lo tanto, dejamos abierta la posibilidad de que no tengamos contactos directos para que se siga exparciendo el virus. Pero podemos tener otro en otro lugar de la provincia que pueda ser mañana o pasado. Entonces, debemos estar alertas como lo venimos estando alertas durante todo este tiempo. Nosotros no descansamos buscando, porque lo más importante en esta pandemia es tratar de encontrar el caso lo más rápidamente posible. Si yo encuentro el caso rápido, rápido puedo bloquearlo. Si yo dejo de buscarlo y no lo encuentro, rápido el virus me va ganando. Y nosotros tenemos que ganarle al virus y no el virus tiene que ganarnos a nosotros en las medidas de acción que vamos llevando adelante. Gobernador, en el estado comparativo, si bien está claro, una reflexión, misiones respecto a la comparación con Chaco, por ejemplo. En un escenario tenemos un contexto casi, no digo una vecindad directa, pero sí una provincia desde la cual fluye mucho hacia aquí. Por ejemplo, hoy hablábamos de la cuestión de los combustibles. La mayoría de los combustibles vienen de Barranqueras. ¿Qué reflexión le merece el contexto de misiones respecto a Chaco, por ejemplo? No, yo en esto quiero siempre reafirmar las políticas públicas de la provincia. Lógico que el sistema de abastecimiento, muchos sistemas de abastecimiento se hacen en otros lugares de la Argentina. Hay mucha comida que viene de Buenos Aires, de Capital Federal y tiene la mayor cantidad de casos de coronavirus. Por eso es muy difícil de manejar una pandemia. La pandemia es muy difícil de manejarla. Por más que vos te cuides, controles, no se trata de no tener, se trata de que el sistema pueda responder. Las personas que van a cargar su combustible o hay personas que traen alimentos, esa persona que maneja ese vehículo tiene su trazabilidad y tiene sus controles como corresponde y cumple con la cuarentena o con el aislamiento obligatorio como corresponde. Porque también se trata de eso, de que si esa persona se infecta, pueda ser un portador asintomático en su domicilio o pueda desencadenar su enfermedad él y no contagiar a los demás. Y tomando como ejemplo, la provincia de Chaco y la provincia de Misiones, llegó el primer caso, era de esperar, ojalá sea el último, decía usted. Uno cree que no, teniendo en cuenta que no estamos aislados. Tenemos a Brasil con casos desencadenándose día a día, tenemos a Paraguay, tenemos a Corrientes, tenemos a Entre Ríos, tenemos a Chaco. Esto obedece las medidas que tomó la provincia de Misiones que usted decía ya el 7 de febrero se activó un protocolo, fue la primera provincia junto a Jujuy que cerró el tema de clases, dijo acá no hay clases. Entonces, ¿esto obedece a una línea política del Frente Renovador, de la conducción del ingeniero Rovira, del gobierno provincial? O sea, ¿esto se enmarca en la previsión de tiempo? Y lo más importante para nosotros desde nuestro gobierno, como lo dice nuestro conductor, el ingeniero Rovira, es cuidar a nuestro pueblo y cuidar a nuestra gente. Primero está la gente. Y las decisiones políticas deben ser tomadas siempre en cuidado y en resguardo de nuestro pueblo y de nuestra gente. De que pueden pasar, sí, pueden pasar, hemos tenido un brote de dengue, estamos trabajando, tenemos la alerta de coronavirus, la estamos trabajando. Nunca le hemos sacado el hombro a esto, al contrario, cuando hubo que tomar decisiones, aún decisiones que muchas veces incomodaron a otras provincias o inclusive a la propia nación, la hemos tomado como una provincia autónoma con el cuidado y el resguardo de nuestro pueblo y de nuestra gente. Decía usted justamente cuando hablábamos de este gabinete de emergencia, el contacto permanente con el ingeniero Rovira. Hoy inclusive en un artículo de Emisiones Online hablaba al conductor de la renovación hasta de plantear, si esto se extendiera hasta el proceso de sesiones ordinarias, y su mensaje, implementar un sistema de sesiones online para que también el Poder Legislativo esté presente, digamos, por otras vías. ¿El contacto es diario con el ingeniero Rovira? Sí, justamente, eso estuvimos hablando en estos días con el ingeniero, y me planteaba la posibilidad de que ante este contexto y que podamos dar el mensaje del día primero de mayo vía streaming, como lo estamos haciendo ahora, que lo podamos hacer en una comunicación online con los diputados de la provincia, y que lo podamos hacer también para todo el pueblo misionero. Y que no es raro que eso sea nuestra provincia, que tiene una capacidad de conectividad a través de Marandú excepcional, que llega a todos lados, pero a su vez también la plataforma educativa Guacurarimas ha llegado al millón de usuarios, que no es poco. ¿Y en cuánto tiempo? En menos de 15 días. Entonces, justamente estos nuevos desafíos que se comienzan a plantear en época de pandemia, también a nosotros nos dan la posibilidad de mostrar que en esta provincia se ha construido un esquema de gobierno que está preparado para las diferentes circunstancias y los desafíos que nos presenta la vida moderna, ¿no? La previsibilidad. La previsibilidad. Exacto. Bueno, esto no sabemos hasta cuándo es, pero por lo pronto lo importante es que todos nos quedemos en casa. Hay muchos controles, están trabajando todas las fuerzas de seguridad, la policía está trabajando mucho. Quedémonos en casa, justifiquemos, y si no, hoy por hoy es multa, retención de vehículos también. Acá, y le pedimos a usted, como para ir redondeando también, Gobernador, el pedido y el insistir ese con quedarse en casa, porque la gente da la sensación de que, bueno, nos quedamos en casa y no, hay que quedarse en casa. Uno siempre cree que no le puede pasar a él. Claro. Y cuando le pasa, muchas veces es tarde. ¿Cierto? Hoy sabemos que la única y la mejor medicina está en mantenernos resguardados, estar dentro de nuestro domicilio. Es la mejor vacuna y es el mejor jarabe que hoy tenemos. Si nosotros cumplimos con eso, si nosotros somos solidarios con todos los misioneros, seguramente esta pandemia la vamos a poder afrontar con resultados más promisorios a lo que muchas veces desde el mundo estamos mirando minuto a minuto por la tele. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Esta cercanía con la gente era muy importante que la tuviéramos. Que la tuviera usted. No, le agradezco mucho. Le agradezco mucho también a la gente de los barrios, que estuvimos caminando todos estos días, viendo cómo funcionan las cocinas centralizadas, que estamos dando prácticamente cerca de 4.000 porciones diarias en los barrios de Posadas, en el interior. En el interior, hemos enviado las cuotas de la emergencia alimentaria en forma duplicada a los diferentes, a los 76 municipios de la provincia de Misiones para que puedan hacer frente en este tiempo y en esta crisis. Así que nosotros, como siempre digo, nos van a ver trabajando, que es para lo que nos encomendó el pueblo misionero y es nuestra misión. Bien, muchas gracias, Gobernador. Gracias, Gustavo, también. Y muchísimas gracias, Doctor, por haber venido al canal. Que tenga una buena noche. Pausa nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información.